¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 65 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio de hoy vamos a aprender cómo utilizar una herramienta conocida como Delay Bank. La vamos a aplicar sobre este sonido. Bastante sencillo. Vamos a ir aquí, está en el canal número 1, vamos a insertar y seleccionamos Fruity Delay Bank. Ok, y es esta herramienta. Fruity Delay Bank tiene pues la ventaja sobre otros plugins de Delay que básicamente está agrupando 8 Delays diferentes dentro de uno solo y se pueden comunicar entre ellos. Vamos a verlo. Cada uno de estos módulos se pueden encender y apagar con estos botones. Cuando lo encienden aquí el botón se muestra de otro color y también el número. Si le dan click sobre el número pueden ir a uno de los bancos de Delay que tienen. Vamos a escuchar ahí cómo suena. Suena como un Delay bastante normal y podemos ver que cada uno de los 8 bancos tienen los mismos controles excepto por el último porque como les comentaba se pueden comunicar entre ellos pero hacia el banco que está adelante y como el 8 ya es el último por eso ya no tiene ahí esa perilla pero los demás controles son iguales. Ok, vamos a ver. El audio va fluyendo de esta manera de izquierda a derecha así que primero tenemos el audio que está entrando y aquí podemos controlar las características del audio de entrada por ejemplo el volumen ahí es el volumen normal, al centro el volumen de entrada al Delay sería 0 y hacia el otro lado podemos invertir la fase y luego tenemos el panorama. Podemos moverlo de izquierda a derecha. Después esta es la entrada y luego pasamos a esta otra sección donde podemos hacer un filtrado. En el filtro podemos aquí dar clic movemos arriba y abajo y podemos seleccionar los filtros que ya conocemos ahí está en apagado este es el filtro paso bajo, filtro paso banda, filtro banda rechazada, este es el filtro paso alto, este es el low shelf, el pico y high shelf son todos los que tienen por ejemplo el parametric eq número 2. Luego podemos seleccionar aquí el modo si solamente va a pasar una vez el sonido por el filtro va a pasar dos veces por el filtro o va a pasar tres veces por este mismo filtro. Tenemos acá este botón el post cuando lo encendemos lo que va a pasar es que el filtro en lugar de aplicarse aquí va a ser después de haberse hecho el Delay. Esto es antes de aplicar el Delay y aquí es después del Delay. Muy bien, luego tenemos estos dos controles que ya los conocen son los controles de corte y resonancia y funcionan exactamente igual que con cualquier filtro y esta de gain que es ganancia volumen solamente va a funcionar para los filtros low shelf pico y high shelf para los demás no tienen ningún efecto y pueden escuchar que si tiene efecto lo mismo para pick y para high shelf muy bien luego ahora sí vamos a pasar a la sección que es el Delay en sí en este caso podemos seleccionar que esté apagado podemos seleccionar que el eco sea normal eso significa que el eco se va a estar repitiendo con las mismas características de la entrada sobre todo el panorama luego tenemos el invertido es decir si el sonido entró por ejemplo con panorama izquierdo el eco va a ser de panorama derecho y con el normal y va a ser de todo del mismo lado y por último el ping pong va a estar alternando entre izquierda y derecha ahí lo pueden escuchar este botón lo que va a hacer es que aquí sobre las barras porque bueno son dos botones sobre las barras va a dejar el primer eco intacto es decir sin aplicarle nada aquí de delay y cuando lo dejamos así se dan cuenta se baja un poquito solamente el sonido original es el que deja y lo demás lo empieza a procesar luego tenemos este que nos va a decir cómo se va a basar la línea de tiempo si va a ser en tiempo absoluto es decir en milisegundos o si va a ser relacionado con el tempo que tengamos nosotros aquí arriba lo normal es que venga encendido y corresponda al tempo de la canción si nosotros movemos el tempo de la canción entonces se ajusta acorde y en cambio si lo hiciéramos de forma global es decir basado en milisegundos sin importar el tempo siempre va a estarse reproduciendo el eco a la cantidad de milisegundos que nosotros le hayamos seleccionado luego tenemos el offset el offset lo que va a hacer es que va a separar ligeramente o mucho si es que ustedes lo ponen así hasta arriba o hasta abajo de los canales izquierdos y derecho si lo ponen al centro el canal izquierdo y el derecho van a sonar exactamente igual si lo ponen completamente hacia arriba significa que el canal derecho va a sonar primero y el otro va a tener un retraso y hacia abajo es el opuesto y bueno esto es la separación en cuanto a tiempo y esa es la separación en cuanto a estéreo ahí pueden darse cuenta que si yo lo muevo hacia abajo la separación estéreo se mantiene y si lo muevo hacia arriba bueno hay un carácter diferente suena como más al centro de hecho ok con este podemos seleccionar el panorama de nuestro delay y con este podemos seleccionar el volumen del delay al centro es cero hacia la derecha es el máximo volumen en la fase original y hacia la izquierda es el máximo volumen en la fase inversa ok luego ya que hicimos el delay vamos a pasar a otro filtro este filtro es independiente de este y tiene exactamente las mismas funciones solo que este filtro se aplica al sonido original con el delay y aquí si nosotros activamos el post es como si tuviéramos dos filtros como si este estuviera aquí en medio y luego este por ejemplo podemos poner paso alto ahí estamos filtrando el delay esto es algo que otros filtros o al menos el que habíamos visto anteriormente no tenía luego tenemos esta sección que dice grain el grain lo que va a hacer es que toma el delay y lo parte en muy pequeños pedacitos de tal forma que es como si fueran mini samples o mini grabaciones si yo comienzo a subir esto pueden notar ese efecto como entrecortado hasta arriba el efecto es más rápido y hacia abajo es más separado el silencio entre cada uno de ellos y con este podemos seleccionar como que un timbre diferente para cada uno de estos granulados por ejemplo lo ponemos ahí y ahí pueden notar la diferencia y llegamos a esta sección con esto nosotros podemos determinar cuál va a ser el volumen del delay de este banco si se dan cuenta los demás son independientes la nueva cuenta el centro es 0 hacia la derecha es la fase original y hacia la izquierda es la fase invertida podemos mover todo el delay hacia un lado o aquí viene lo interesante mandar el delay al siguiente banco si nosotros aquí le damos todo al centro es 0 a la derecha igual fase normal fase invertida podemos hacer que todo este eco que estamos escuchando entre al canal 2 así que si lo encendemos vamos a notar que aparece esta flecha si lo hubiéramos dejado al centro no nos está indicando que haya envío pero en cuanto hacemos un poco ahí aparece esa pequeña flecha así que ya podemos escuchar que el delay 2 es decir el delay que está en el banco número 2 se lo está aplicando al delay que ya trae el canal número 1 así que esto si se siguen aplicando más capas diferentes filtros podemos obtener algunos efectos muy pero muy complejos por ejemplo podríamos subir el volumen activar un filtro subir resonancia y obtener cosas en verdad muy interesantes si por ejemplo solo les interesa escuchar la salida del canal 2 normalmente ahí lo apagarían pero ya no estaría recibiendo el delay del canal 1 este es el delay original que está siendo aplicado en el número 2 entonces vamos a encender el delay número 1 y aquí en la salida lo vamos a poner a 0 pero como este sigue estando en máximo significa que entra al módulo 2 y ya sale a través del módulo 2 muy bien y todos estos controles como pueden ver son independientes para cada módulo y solamente los de acá arriba son globales es decir se aplican a todos los canales de delay si ustedes encienden este lo que va a hacer es que les va a dar mayor calidad a los filtros este el dry es para mezclarlo con la señal original por ejemplo ahí le estoy dando clic y no escuchamos la nota original solamente los ecos el wet es la señal procesada de tal forma que si yo lo muevo completamente hacia abajo solo estaríamos escuchando el sonido original o incluso si movemos los dos hacia abajo pues no vamos a escuchar nada luego tenemos luego tenemos este que dice input que es también el volumen que le va a estar aplicando del dry a cada uno de los ecos es como si fuera esta perilla pero aplicada a todos por ejemplo ahí le voy a poner un poquito y ahí lo podemos escuchar más o menos básicamente el in es como si estuviéramos moviendo esta perilla de todos los módulos al mismo tiempo y el wet es como si estuviéramos moviendo esta perilla de todos los módulos al mismo tiempo y por último tenemos el feedback el feedback lo que va a hacer es la cantidad de ecos si lo tenemos ahí al máximo lo vamos a escuchar bastante largo y si lo ponemos abajo vamos a escuchar menor cantidad de ecos por ejemplo ahí en 5% básicamente solo estamos escuchando el primer eco y se pueden obtener cosas muy interesantes si automatizan alguno de los controles por ejemplo ahí se puede crear algo así como un estilo atmósfera y si empiezan a automatizar el corte aquí o acá van a notar cosas bastante interesantes efectos que se pueden lograr vamos a jugar un poco con esto y si nos vemos en el próximo vídeo y si nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! y pues bueno simplemente son algunas de las cosas que se pueden lograr trabajando con varios canales perdón varios delays al mismo tiempo en este caso solamente estaba utilizando dos pero pueden utilizar todavía muchos más y aquí en los presets pueden encontrar algunos que pueden sonar interesantes este está bastante natural aquí se pueden darse cuenta que están todos los bancos uno tras otro y se da otro otro carácter este suena así porque tiene el grain y aparte está bajito el time y pues bueno hay muchas cosas que pueden intentar muy bien así que eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado si fue así no olviden dejarme un comentario un like también los invito a que se suscriban si es que todavía no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos vídeos todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima y